Se define como un embarazo de tiempo completo o a término aquel que cursa entre la semana 37 y la semana 42 de gestación. Es un nacimiento prematuro el que ocurre antes de la semana 37. Esto ocurre aproximadamente en uno de cada 10 nacimientos en el mundo y es la principal causa de muerte neonatal alrededor del mundo. Los bebés que nacen prematuramente aún no han desarrollado adecuadamente muchos de sus órganos y se afecta principalmente el pulmón que es la causa más común de ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal y también hay afectación del intestino y del cerebro. Algunos de ellos pueden quedar con secuelas permanentes en el pulmón, en la retina y con deficiencias neurocognitivas por el hecho de haber nacidos prematuros o por la exposición a los tratamientos necesarios para que sobreviva principalmente el oxígeno. Entonces por eso quienes nos encargamos de cuidar la salud materna y perinatal tratamos de hacer esfuerzos para evitar los nacimientos prematuros. En los siguientes videos te seguiré contando acerca de este tema del parto prematuro o el nacimiento muy pronto. Bueno, hasta pronto.